Música Me pides que me aleje de ti Dices que no quieres verme más Que ya bastante hice sufrir Existe en mí demasiada maldad Hablas que no tengo corazón La ilusión no me envuelve más Dices que la más pura vive en mí Y no puedes amarme así en ti Dices a las cosas tú de mí Que no son las lejanoñas Pienso que no debe ser así Pues jamás con la mente me ofendí Que caro estás pagando De haberte entregado a mí Dicen que si me dan una flor Pagando como pensas del amor Crees que no van a descubrir Las mentiras que dicen de mí Quienes a la gente hace creer Que yo soy el mal Y tú eres el bien Dices tantas cosas tú de mí De decir la verdad Quieres que me aleje de ti Es que tienes nuevo amante ya Gracias por ver el video